De Formosa, de acá de Paraná, de Chajarí, de Santa Fe, Huele Huaychú, Entre Ríos. Cuando terminé la secundaria, me metí a internet, o sea, cuando estaba terminando la secundaria, a buscar carreras como para ver qué iba a hacer. Apareció ahí un bioingeniería, me metí a ver qué era y me gustó. Y vi que había en San Juan y acá en Entre Ríos, y Entre Ríos en Paraná me quedaba más cerca. Busqué en internet algunos tipos de ingeniería y encontré primero bioinformática. Era por la que me había decidido y cuando vine a la charla, esa que hicieron el 5 de diciembre, cambié para bioingeniería. Yo en realidad vine a acompañarla a ella en diciembre cuando fue la charla, y me gustó los contenidos que daba y elegí venir. Los profesores algunos las nombraban mucho. Empecé a buscar, le pregunté a uno de mis profesores de matemática y física y me vine. Mi familia me había comentado de que acá en Noro Verde también se puede estudiar, y entonces me gustó mucho más esta, porque abarcaba todo lo que a mí me interesaba. Bioingeniería era lo más completo que podía encontrar y no era siempre el mismo trabajo. Entonces como que me gustó hacer cosas distintas y vine acá. Vine a internet, me gustó el programa y me mandé. Sí, me encanta verlo lindo acá, mucho más tranquilo, los viajes de la mañana son re lindos. Lo que es el comedor y el kiosco con mis amigos de acá de la facultad, lo usamos mucho y es algo bueno. Los precios del comedor son muy económicos, digamos, y para nosotros que somos estudiantes y que por ahí tenemos una limitación con respecto a la plata, nos sirve bastante. Hasta ahora va bastante bien, vamos empezando, recién no tenemos mucha idea de lo que viene y ahora rendimos en una semana, así que estamos preparándonos. Vine a la secundaria, estoy medio perdido todavía, pero a full el mes, así vengo, pero bien, dentro de todo el cambio es lindo, el lugar es lindo, está bueno el cambio de último. Ir metiendo de a poco. Vamos a arrancar, vamos a ver de qué se trata y vemos.